Un disco en Scratch, pero en español Todo el mundo está de acuerdo, Sajaza es un maestro De rarte, deprimir, acercarte y sube el sonido Me meto de tanto, sé bailar, el fin es la suerro Nuestra esencia es la música, como su risa en una vida loca Yo rapé en español para mi mamá ibérica Una vela, lengua, cuña de anarquía No soy un genio, o Teresa Un nuevo Gandhi, o Madiba Un hombre de la tierra, solo un rapero Tienes de por todas pa' detener, por verse loco No podemos cambiar al mundo, pero podemos cambiar su mundo Al grande golpe de utopia y de ideas vagabundas Para hacer lo que pase, mi acción es crear fulundas No llevaría a casa ¿No? ¿Isis me? ¿Isis me? ¿Iiices? ¿Iмо Monday con seis Maravilloso Maravilloso Pico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!